En la jornada de este viernes 14 de septiembre se llevaba a cabo una reunión de trabajo entre el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ingenio José López Fabelo y el ingeniense Eduardo Hernández en la sala de juntas del Ayuntamiento de Ingenio. Durante el encuentro se analizó el proyecto propuesto en el que el área de deportes actuaría como promotora mientras que el desarrollo estaría centrado en los centros escolares y dirigido a niños y niñas de entre 7 y 11 años de edad principalmente. El concejal explicó a este canal televisión que los colegios son el circuito más próximo para desde el deporte proyectar las distintas modalidades deportivas. La suerte de tener a Eduardo Hernández que nos ha traído un proyecto, un proyecto ambicioso, un proyecto para dividirlo en distintas etapas, un proyecto que desde la Concejalía de Deportes debe ser la promotora, la iniciativa la desarrollan a través de Eduardo un colectivo de personas cuyo objetivo principal es acercarnos a los centros formativos, a los colegios en un periodo de edad entre los 7 y los 11 años principalmente y donde podamos explicar y exponer las dificultades que determinados colectivos o determinadas personas tienen para poder tener el mismo nivel de oportunidades. La IDEA, según matizaba Eduardo Hernández, permite la normalización e integración a través de niños y jóvenes con el colectivo de personas que tienen discapacidad. Permite la normalización, permite la integración a través de los niños y jóvenes con aquel colectivo, con aquellas personas que evidentemente conviven con la discapacidad en cualquier tipo de área y adaptándoles a convivir, a sensibilizar, a formar parte de una conciencia que cada día va creciendo. Orientado específicamente hacia la sensibilización y la toma de conciencia de la realidad de quienes padecen algún tipo de discapacidad, Sonrisas del Deporte, tal y como se denomina el proyecto, contará con distintas modalidades deportivas adaptadas con la intención de materializar el binomio Deporte-Salud a fin de alcanzar los tres objetivos fundamentales que desde el mismo se plantean normalizar e integrar al tiempo que disfrutar del deporte.